Hoy presentamos la experiencia de aprendizaje, motivos para agradecer y celebrar. Hola niñas y niños, hoy me siento un poco triste. Hemos llegado a la última experiencia de aprendizaje. ¡Ay! He disfrutado muchísimo cada uno de los momentos en los que hemos compartido juntas y juntos las aventuras que les trajimos para aprender y descubrir en cada experiencia. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Pero ¿saben? Somos muy afortunadas y afortunados por haber vivido todas estas experiencias. Sí, yo quiero agradecerte a ti y a tu familia por permitirme acompañarlos durante todo este tiempo. También quiero agradecer por las experiencias que vivió Carlitos y su familia en Huancayo, como caminar y jugar por el campo y por la ribera del río. ¡Ay! ¿Sabías que sentir gratitud es una de las emociones más bonitas? Por ello, en estos días te propongo que junto a tu familia recuerdes aquellas cosas que te hicieron sentir feliz y por las que te gustaría decir gracias. Gracias. Por ejemplo, recuerdo que aprendimos con Alexa y Héctor a saludar en Quechua. ¿Aguillancho significa...? ¿Cómo están? Tu panaticama. Hasta que nos encontremos. Oh, sí. Y tú, ¿qué aventuras y aprendizajes recuerdas? ¿Qué historias, canciones o juegos te gustaron más? ¿A quién te gustaría dar las gracias y por qué? Estoy seguro de que recordar todo lo aprendido junto a tu familia te hará sentir muy bien. Sí. Así que terminemos con esta aventura celebrando y agradeciendo. ¿Estás lista o listo? ¡Ay! Muy bien, amigas y amigos. ¡Tu panaticama! ¡Hola, estimada familia! Hemos llegado a la última experiencia de aprendizaje de este año. Cada una de ellas ha permitido que tu niña o niño aprenda algo nuevo en compañía de su familia. Amigas, amigos y profesora. Por ello, en esta experiencia de aprendizaje, tu niña o niño tendrá la oportunidad de recordar todas sus aventuras, aprendizajes y momentos emotivos para celebrar y agradecer. Los invitamos a reflexionar y recordar juntos aquellas situaciones que les hicieron sentir feliz y por lo que les gustaría dar las gracias a través de los diversos lenguajes del arte. Te invitamos a revisar la experiencia de aprendizaje, motivos para agradecer y celebrar, porque en ella encontrarás una guía para acompañar a tu niña o niño en la aventura de aprender. Tupanancicama, querida familia.